MÚSICA Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy, lunes 14 de octubre, aquí en Maestro Lajas Oficial. Hoy vamos a hablar del tarot terapéutico. ¿Cómo el tarot puede realmente ayudarnos? Porque popularmente siempre se ha puesto el estigma de que el tarot solo sirve para ver el futuro. Pero no, detrás del tarot hay mucho más que adivinación. Hay mucho más que un oráculo. Hay realmente enseñanza. Hay energía viva. Hoy vamos a volver a tener a Carla Estela Suárez, desde México, que hace ya un tiempo nos habló en este canal del poder terapéutico de las letras hebreas. Y va a ser ella la que es una experta en este tema, la que va a dar su visión personal sobre cómo el tarot realmente nos puede ayudar. Así que hacemos un pequeñito espacio de pausa, una pequeña pausa, y regresamos, conectamos en unos minutos con México, con Carla Estela Suárez. Hola, bienvenidos a Magia FM Radio y Televisión. Aquí donde la magia se encuentra con el conocimiento y la energía positiva fluye en cada emisión. En Magia FM estamos comprometidos a brindarte el mejor contenido y las mejores entrevistas. Continuamos con el programa. Bueno amigos, pues continuamos en el programa después de este pequeñito espacio de espera. Vamos a hablar ya del tarot terapéutico. Aquí en este canal hemos hablado con muchos tarotistas. Yo mismo he hablado muchas veces del tarot desde distintas perspectivas. La holística, la onírica, la adivinatoria. Pero hoy vamos a profundizar desde la sanación o cómo el tarot puede ser también terapéutico con Carla Estela Suárez, que está en México. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Alberto. Muy contenta de estar aquí contigo y con todos tus escuchados. Bueno, la última que estuviste, tu programa arrasó. Lo vieron dos mil y pico de personas hablando de las letras hebreas. El poder sanador de las letras hebreas fue un programa muy bonito y yo me quedé con ganas de que volvieras. Entonces, aquí has vuelto y hoy nos vas a explicar qué es esto del tarot terapéutico. Pero vamos a hacer una cosa antes de hablar de esto. Como habrá gente que se ha incorporado nuevo a mi canal y no te conozca o no haya visto ese programa. Así, una pequeñita presentación de quién es Carla Estela Suárez. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Háblanos. Yo soy maestra de profesión y ya llevamos algunos años, alrededor de 30 años en este camino de las terapias alternativas. Precisamente lo primero que yo aprendí y mi contacto con el mundo espiritual, por llamarlo de alguna forma, fue a través del tarot. Pero en aquel tiempo, pues, empiezas como muchos, ¿no? Viendo las cartas y te da curiosidad y quieres encontrar respuestas y adivinar el futuro y cosas así, comencé a estudiarlo de una manera, pues, muy informal con una maravillosa amiga que ya lo leía y que me fue compartiendo su experiencia y su sabiduría. Y con el paso del tiempo, pues, yo empecé a tener esta facilidad de poder interpretar los mensajes. Sin embargo, yo creía desde aquel entonces, tarot, yo tenía 15 años. No quería darle, o no, sentía que solo fuera para que me dijeran que iba o no iba a pasar. Y yo comencé a decir, es que esto es terapéutico. Y le empecé a decir, tarot terapéutico, en una época en la que todo es holístico y la terapéutica todavía no tenía ese auge que tiene en nuestros días. Y mi intención siempre era que la gente se fuera con esperanza, con un consejo, con alternativas, que no fuera nada más el va a pasar y no puedes hacer nada y ahora te aguantas, ¿no? No, 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 que tuvieran opciones. Porque desde ese tiempo algo dentro de mí me decía que nosotros podemos cambiar y que el destino, pues, el destino en realidad no existe. No hay nada escrito. Entonces, en base a eso comencé a desarrollarme en diferentes disciplinas. Mi fuerte es actualmente el péndulo hebreo. También soy asesor herbolaria, terapeuta de flores de baja, ángeloterapeuta. He estado estudiando mucho lo que es la cábala y de hace unos tres años para acá el budadharma, que es algo también bellísimo. Y, bueno, pues, muchísimas disciplinas y aprendizajes que continúan día con día porque esto no termina nunca. Uno no termina de aprender. Como tú has dicho, Carla, es verdad que una de las muchas utilidades que se le puede dar al tarot es la de adivinación. Aunque yo siempre he dicho que cuando he dado charlas, conferencias, que el futuro para mí no existe, sino el presente. Es decir, el futuro es el presente que nos forjamos aquí, que preparamos. Pero bueno, pero aparte de esa función, la de oráculo, la de poder ver el futuro, el tarot está lleno de símbolos, de números, de colores. Es decir, el propio tarot, cada carta tiene su propia energía. ¿Cómo puede ayudar el tarot a una persona que está pasándolo mal, que tiene un problema? ¿De qué manera puede ayudarle? Pues fíjate que esto tiene que ver con lo que son los arquetipos, ¿no? Tú sabes que todos son símbolos y que nuestro subconsciente trabaja a partir de esa simbología y de esos mensajes. Son las características o las circunstancias que nos rodean y que vivimos. Y cuando nosotros vemos eso en forma de símbolos, empezamos a establecer una afinidad. Hay una conexión. Y cada símbolo, cada figurita, cada color puede estarle dando un mensaje especial a la persona. Hay gente que puede observar un arcano, una carta, y detenerse en un caracol o detenerse en un ave. Y por ahí está ese significado que está llegando, o ese mensaje que está llegando a su mente, en el momento en que lo necesita. Porque el tarot, pues, es un libro sagrado. El tarot viene de la Torá. Y dentro de él se esconden muchos conceptos cabalísticos que la cabala nos da principalmente esas instrucciones de vida. El cómo debemos vivir. El cómo podemos salir de ese piloto automático en el que muchos vivimos para empezar a tomar las riendas de nuestra vida. Y cambiar lo que queremos cambiar, atraer lo que necesitamos atraer. Porque como tú dices, el pasado, pues, no existe. Ese ya ahorita empezamos a hablar hace unos minutos, ya fue. Ya no tengo control sobre él. Y el futuro es un continuo. Realmente es un continuo que yo puedo estar modificando en base a mis decisiones. En base a mis actitudes, a mis pensamientos, a mis emociones. Entonces, hay forma de enfocarte, de conectar con los arcanos a través de la simple visualización. Ya no te hablo de un estudio profundo. Y vas a recibir el mensaje que tienen para ti en ese momento para darte la clave de cómo conducirte. Oye, Carla, el mazo se compone de 78 cartas, pero 22 arcanos son mayores y los otros son menores. Terapéuticamente hablando, ¿qué son mejor? ¿Los mayores, los menores o los dos se complementan? Es que es un conjunto. Porque este libro, pues, solo tenemos fragmentos. Se dice que eran muchas más láminas. Estas láminas quedaron solamente 78 porque, pues, estaban, se encontraron en tumbas de Egipto. Se le atribuye su origen al dios Thoth. Y entonces quedan 22 que van a marcar la evolución del hombre. De cómo nosotros nos vamos conduciendo desde que nacemos hasta que trascendemos y cómo vamos avanzando por diferentes etapas. Ya sea a lo largo de una vida o a lo largo de situaciones también. Y los arcanos menores nos van a hablar de lo cotidiano, lo mundano, lo que está en el mundo. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras situaciones materiales y cómo está nuestra salud, nuestro espíritu también. Todo está ahí implicado y forma un todo. Entonces, no es tanto el hecho de separarlo. Los arcanos menores, pues, sí, podemos ocuparlos en lo que es la baraja española. Ahí tú puedes hacer una lectura de baraja española para también conocer qué tipo de situación que puedes esperar. Y los arcanos mayores son como los verbos que le van a dar el sentido a esas cartas, a esos arcanos menores, para que el hombre tenga un panorama completo de su historia. El libro del tarot es como ponerte en la cima de una montaña. Cuando tú estás arriba de una montaña, tu panorama es más amplio. Puedes ver más opciones, puedes ver qué es lo que puede venir, qué es lo que puedes esperar, qué debes prevenir o evitar. Tienes un panorama más completo, eso es. Entonces, yo creo que no hay cómo elegir entre unos y otros, sino leer el libro completo. Estaba buscando a la baraja dos cartas que son el principio y el final de los arquetipos. El loco, el cero, es el comienzo de los arquetipos y el 21 sería el mundo, el final. ¿Qué representaría el loco y el mundo en el aspecto arquetípico y también en el terapéutico? El loco y el mundo. El loco somos nosotros que llegamos a esta tierra para iniciar un viaje de reconexión con el creador. El loco es ese inocente que inicia algo con toda la emoción que trae en esa bolsita que tiene ahí un bagaje. A pesar de que el perro le está mordiendo la pierna. El perro, fija, bueno, viene en su bagaje, trae sus conocimientos. En esa bolsa están sus registros akáshicos, todas las memorias de lo que ha experimentado previamente. Y el loco inicia con este proceso, pero el perro le advierte. El perro es dog en inglés y cuando tú inviertes las letras es Dios. Dios está presente en ese perro que le avisa, ten cuidado, no vayas tan acelerado, disfruta, vive con el barranco. Te puedes caer al barranco, esto es un barranco, un precipicio, una montana. Vas al barranco y si no tienes la precaución de usar sabiamente todos estos recursos, puedes caer. ¿Qué es caer? Pues bajar hacia lo que son nuestra inconsciencia, el no estar presentes en el aquí y el ahora. Y así es como el inicia. La carta del mundo para mí siempre ha sido un poco, lo digo desde mi perspectiva, un poco la ilusión de la gente de alcanzar el éxito, los premios, los aplausos. Es una carta que hay que entender bien, ¿no, Carla? El mundo es el último arcano mayor porque se cierra el ciclo, es el mismo loco. Esa figura humana que tienes al centro es el mismo loco que ha terminado un proceso de evolución, que cierra un ciclo y que va a iniciar otro porque en esa guirnalda que lo rodea está implícito la serpiente que se muerde la cola, es el símbolo del infinito, es como cuando terminamos una etapa, siempre vamos a iniciar una nueva. Es entrar al kinder, el loco entra al kinder y entonces ya se siente todo maravillado y va a iniciar, aprende muchas cosas y termina su etapa de kinder, sería un mundo, termina un ciclo creyendo que ya ahora es el grande y que todo lo sabe, pero en realidad no sabemos nada. Va a entrar a la primaria y va a volver a ser el chiquito y va a volver a ser el inexperto y así nosotros a lo largo de nuestra vida nos lo pasamos, abriendo y cerrando ciclos, perfeccionándonos, que de eso se trata, venimos a rectificar y a perfeccionarnos. Luego hay una carta que mucha gente que no la entiende obviamente le da miedo. Yo la primera vez que vi la carta de la muerte, obviamente pues también me causó cierto respeto, pero detrás de la carta de la muerte hay lo que verdaderamente necesita una persona, ¿verdad Carla? Que es la transformación, el cambio, la transmutación para evolucionar, ¿no? Así lo veo yo. Finalmente la muerte es como la semilla, una semilla muere para volverse un árbol, deja de ser lo que era, deja de ser semilla y se rompe y de ella surge una nueva forma para evolucionar, la semilla se vuelve un árbol. El ave feliz nace de sus cenizas. Sí, la muerte es el cambio constante, es una transformación y yo creo que todos los días nosotros nos estamos transformando. Todos los días muere una parte de nosotros. El objetivo es que nuestro ego, que lo necesitamos para vivir en esta tierra, pueda trascenderse, que logremos ver que hay algo más allá de esa enfermedad, hay algo más allá de esa situación difícil por la que ahorita estoy pasando, hay algo más allá de ese trabajo, del dinero, de todo lo que puedo tocar. Correcto. Y eso va a enseñarnos la muerte, que a veces hay que terminar con todo eso para poder avanzar. Tarot va a darte esas claves. Se trata de que tú tengas esa claridad de que detrás de todo lo oscuro y detrás de esos finales que tú consideras ya es el fin del mundo, se acabó mi historia, se acabó mi relación de pareja, incluso se acabó mi vida. No es así, solo es el comienzo de una nueva etapa. Sabes que cuando yo he hablado de esta carta, suelo acompañar esta otra, la torre, suelo decir que para que haya un cambio primero tiene que haber un fin. La torre al final es un divorcio, una enfermedad, una crisis y después de eso, venga, el cambio. Estas dos, para mí, van unidas. ¿Cómo lo ves Carla? Pues a veces no, a veces no están unidas. Lo que pasa es que en la muerte tenemos que comprender algo que es la impermanencia. Nada es permanente. Pero yo estoy aquí, mañana no. En el momento en el que tú comprendes que nada es permanente, empiezas a obtener felicidad. Pero, desgraciadamente, después de la muerte nos tenemos que temblar, tenemos que empezar a encontrar el equilibrio entre emoción y pensamiento. Ahí estaría la carta de la templanza, ¿no? Exacto. Y viene el miedo. Viene el miedo, vienen los apegos, no quiero que esto termine, no quiero que esto suceda. Y si tú continúas así, por supuesto que del cielo, porque la torre se cae por un rayo que viene del cielo. Y ese rayo fulminante que destruye la torre no es otra cosa más que la energía del árbol de la vida. Entonces, va a bajar y te va a venir a romper tus paradigmas, tus esquemas, tus patrones mentales obsoletos, las cosas que necesitas cambiar. Pero a veces nos aferramos tanto a eso que no queremos que se rompa, que el rey que está cayendo no suelta la corona. Aunque por gravedad debería caer la corona, él la sostiene en su cabeza porque le está costando trabajo desprenderse. Pero muchas veces necesitamos soltar para poder fluir. Y eso lo obtenemos con el concepto raíz de que nada es permanente. Lo único constante y continuo es el cambio y la transformación. Para iniciar un proceso de sanación, yo siempre he dicho que se necesita la carta del ermitaño, la introspección, a veces el apartarse un tiempo, la búsqueda de interior, la lamparita que representa esa luz que nos lleva allí donde están las respuestas, ¿no, Carla? Claro, son los maestros. El ermitaño es un gran maestro y a veces no nos damos cuenta que esa persona que me está lastimando, que esa pareja que me está golpeando, que me está, ese padre y madre que me ha abandonado, no es otra cosa más que mi maestro, son maestros de vida. Son nuestros ermitaños que nos van a llevar a esa reflexión profunda de quién soy, quién soy yo, qué es lo que he venido a aprender. Y ese contacto con uno mismo te lleva a encontrar las respuestas más perfectas de lo que estás buscando, que es la felicidad. Pero es que las personas creen que la felicidad es un objetivo. Yo voy a ser feliz cuando me case, voy a ser feliz cuando me sane. No, la felicidad debe de ser hoy, ahorita, porque es lo único real. Pero el ermitaño te va a demostrar que nacemos solos, morimos solos, vivimos solos y pues no nos vamos a llevar nada. Si tú sueltas eso y empiezas a cultivar lo que es la parte espiritual, si empiezas a cultivar el cómo puedo hacer esto mejor, cómo puedo mejorar este aspecto de mí que no me tiene tan contento y abrazas tus sombras, entonces la iluminación de su linterna te va a acompañar y te va a hacer más claro el camino. Hay gente, Carla, que dice, no me gusta la vida que tengo, siempre estoy igual, todo me va mal, y no hacen nada, no hacen nada. Y yo les digo lo que dice la carta de la rueda. Como decía Buda, si sigues haciendo las mismas cosas, te ocurrirán las mismas cosas. La rueda viene a incentivarnos a, haz cambios, haz movimiento, haz cosas, ¿no? Para cambiar tu vida. Claro, lo que pasa es que uno se acostumbra, como te decía, me voy a esperar a que suceda algo. Una zona de confort, ¿no? No puedo cambiar porque el gobierno no me ayuda, no puedo hacer esto. Escusas. Me tienen que dar porque... Y estás esperando algo que no sucede mucho. Hay tres etapas en el ser humano. Nosotros nacemos como bebés y esperamos que todo se nos dé. Después, en la segunda etapa, queremos que se nos dé para poder dar, para poder compartir con otros. Y la tercera etapa a la que pocas personas llegan, si de por sí ya en la segunda es difícil alcanzarla, es dar por dar. Pero cuando tú estás esperando que se te dé, porque eso somos, somos vasijas esperando ser llenadas, depende de otras personas, depende de las circunstancias. Y aquí, en la rueda, hay que retomar el control de nuestras vidas. Y también hay que ser conscientes que todo lo que hemos sembrado va a tener un resultado. Y no nada más te hablo de cosas que hemos hecho, las palabras que hemos dicho, las emociones que hemos sentido. Eso es la materia prima que va creando nuestro día con día. Y obviamente, cuando yo me la paso pensando, esto está muy mal, cuando yo me la paso diciendo, no tengo, no puedo, no hay, no veo, pues es lo que voy a obtener y viene el sufrimiento. Pero la rueda no es estática, siempre está en movimiento. Hoy estás arriba gozando de la gloria, de la fama, y como te sucedió, ¿no? Un día despiertas y esto ya no está. Mi canal, mi canal YouTube, ¿qué ha pasado? Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo lo he hecho bien. Entonces, ese reinventarte, que tú lo has experimentado de una manera extraordinaria y maravillosa, yo creo que puede ser ejemplo para muchas personas, ¿no? Una pérdida tan grande de un trabajo. Yo dije, me cierran un canal, abro otro canal. Ya está. Abro otro canal y vuelvo a empezar. El fin es el mismo, el fin es el mismo, ayudar a las personas. Y ahora son dos, ¿no? Y entonces, cuando tú te permites reinventarte, y que eso que ves, que es, no tengo mi canal, no están mis cosas, se ha perdido mi trabajo, lo superas, esa sería la torre, lo supera, analizas con esa introspección del ermitaño, y entonces empiezas otra vez a avanzar en la rueda para volver a estar en la cima. Nada más que ahora no vas a estar en el mismo nivel. Estás en un nivel superior. Estás mucho mejor. Y eso te va a llevar a la realización del mundo. Sin duda. Oye, para que el tabó sea terapéutico, es como cuando uno le da un tratamiento médico, uno tiene que poner el primer paso, que es querer curarse, ¿no? Porque si dices, no, no, yo no voy a curar, para mí ya no hay cura, ya no tengo solución. Entonces entiendo que cuando alguien acude a ti para trabajar con el tabó terapéutico, ante toda la persona tiene que estar muy abierta a lo que le vayas a decir, ¿no? Porque hay gente que se pone, como digo yo, orejeras, como los caballos, ¿no? Que no son capaces de entender o escuchar, ¿no? Mira, el que sea terapéutico no es que sea un libro distinto. Todo está en un enfoque. Cuando yo decreto, cuando yo le digo a alguien vas a perder el empleo, ¿no? Vas a perder eso. La gente se queda de, bueno, pues ya, voy a perder mi trabajo. Ni modo, ¿no? Ya me dijeron en las cartas que esto va a ser así y no hay nada que yo pueda hacer. Es regresar a las personas a la condición de víctima. Al espero ser llenado, ¿no? Dame, dame, dame. El tarot terapéutico es el mismo libro, pero dándole otro enfoque, donde vamos a buscar opciones, donde vamos a empezar a hacerle conciencia a las personas de que nosotros somos causa, no efecto, y que se requiere poner todo de nuestra parte y asumir la responsabilidad para poder cambiar. El tarot terapéutico nos lleva a recuperar la fuerza del amor. El amor a nosotros mismos, el amor a lo que hacemos, el amor a lo que hemos hecho. Y entonces empezamos a tener alternativas, ¿sí? Porque no es nada más para decretar, decretar o decir, va a suceder, ¿de qué me sirve si no hay un mañana? Es incoherente. Entonces, por supuesto que la persona, una persona que no está dispuesta a cambiar, en ninguna terapéutica va a avanzar, porque estoy tan enfrascado en mi corona de la torre, que no la voy a soltar, y aquí me voy a quedar, y eso nada más te va a llevar al sufrimiento. Eso se va a transpolar en enfermedades, en depresión, en ansiedad, en crisis, en carencias. Cuando la persona está lista, aunque sea un pasito, con una consulta de tarot, aunque sea dar un paso, entonces, empiezas a abrir un nuevo panorama. Oye, ¿sabes que hace años una conferencia que di sobre el tarot? Pues en la primera fila había una señora, que era, bueno, de ideas católicas, religiosas, muy cerradas, y cuando terminé la conferencia, pues yo siempre he dejado que la gente me haga preguntas, ¿no? Y la señora, era muy enfadada, me dijo, ¿cómo hace usted eso que es del demonio? Estas cosas son del diablo. Le dije, señora, vamos a la Biblia, los caminos de Dios son inescutables, y si Dios tiene que decirle algo por medio del tarot, o de una piedra, se lo dirá. Esto es un poco lo que hay que hacerle ver a la gente, ¿no? Que el tarot es un medio, no es un fin, ¿no? ¿Cómo lo ves, Carla? Es correcto, el tarot, el tarot es una herramienta. Eso es. No es un amo, no es un amo, el tarot, como te decía hace un momento, es un libro, que cuando nosotros aprendemos su camino, cuando aprendemos, primero aprendemos sus significados, y es como andar en la bici con rueditas, ¿no? Requieres de esos apoyos, de esos significados, para poder explicarle, interpretarle a las personas los mensajes. Pero no es el diablo, el diablo en hebreo se traduce más como Satán, y Satán significa obstáculo, ego. Eso es nuestro propio obstáculo. ¿Para qué queremos un diablo con cuernitos, colita y tenedorcito en la mano? Si tenemos al señor ego. Eso es lo más grande que hay que vencer. El tarot no es que sea cosa del diablo. El tarot es solo una herramienta, que según el enfoque que se le dé, puede ayudarnos a tener esa claridad, esa iluminación. Desafortunadamente, pues muchas personas le dan ese enfoque de solucionador, que te va a ayudar a encontrar todas las respuestas a todas tus preguntas. Y bueno, eso puede distorsionarse, pero en realidad es un libro que en la época de la Inquisición escondieron ahí los sabios maestros cabalistas, los conceptos de la Cámara, que es el mando de instrucciones, de la vida. Oye, desde que las redes sociales están a tope, como decimos en España, TikTok, Instagram, etcétera, pues es que han aparecido bajo las piedras gente que echa el tarot, ¿no? La carta del día, para lo no sé qué, tal. A ver, yo no me meto con estas personas, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que, dado que la importancia no está en las cartas, sino quien trabaja con ellas, creo que habría que transmitir una idea de más seriedad para la gente que quiere trabajar con el tarot, que esto no es venga, cojo y lo hago como me dé la gana, ¿no, Carla? Pues sí, pero yo creo que cada persona va a conectar de acuerdo a su preparación espiritual al nivel que tenga. Y hay veces que tenemos que pasar por esas experiencias para poder encontrar también la parte buena, la parte noble dentro de nosotros, pero a veces necesitamos esos apoyos, a veces queremos que alguien nos dé las respuestas a temas que para, en su momento, la persona puede ser muy relevantes, ¿no? Y yo creo que, pues, mientras se manejen con ética, todo es válido, porque es una forma de acercarte al creador. Yo en mis cursos, porque, bueno, pues, damos cursos en Centro Gaya, México, siempre es la intención, Que tengan principios éticos, así sea lectura de runas, de tarot, de baraja, de lo que sea, herbolaria, todo, todo, todo que tenga una base de, necesito servir a los demás, necesito hacerlo con profesionalismo, y no así, decimos aquí al garete, ¿no? Nada más por hacerlo. Tenemos que tener conciencia de que, aunque estemos así, sacando la carta del día, estamos siendo un canal, estamos siendo un medio para que la divinidad se exprese en muchas formas en el mundo. Entonces, no es nada más el, va a pasar, voy a hacer, una conciencia, porque esa siembra, también la vas a cosechar. Oye, a mí me pasa algo curioso, ya desde hace unos años, no sé si a ti te pasa, a ver, yo vi hace 60 años, en diciembre, y trabajo con el talón desde los 14, y ahora desde hace unos años me pasa que a veces cuando veo, conozco a una persona, de repente en mi cabeza me aparece una carta que representa a esa persona. Digo, mira, ahí está un loco, o mira, ahí está el diablo, o mira, ahí está, ¿no? O sea, ya ha pasado, ya no necesito las cartas. Esto, esto puede llegar a pasar también, ¿no? ¿Carda? Sí, claro, te vas conectando y a veces puedes ver la etapa por la que está pasando la persona, y yo creo que si logras ver algo así, es porque en ti debe de estar un mensaje, de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de ayuda para esa persona, no nada más es ver por ver, es, ¿qué te está sucediendo? ¿Por qué se me está permitiendo ver en ti un arcano? ¿Por qué me está llegando ese mensaje? Entonces, ¿tienes algún proyecto que estás iniciando? ¿Cómo te está yendo? Es acercarnos a la gente para ver por qué estás recibiendo ese mensaje y canalizarlo. Obviamente con tu, con tu gran experiencia, pues ya, como dices, no empiezan a caer los mensajes una y otra vez, y es porque tenemos esa responsabilidad que es lo que haces con tu canal, ¿no? El ayudar a las personas, el que están, el que se sientan mejor, ¿ok? A través de un mensaje de los arcanos lo podemos hacer. Alguien que va a tu consulta, Carla, ¿cómo trabajas tú? Porque todos tenemos nuestro maestrillo, tiene cada uno su librillo, ¿no? Yo trabajo de una manera y tú trabajarás de otra. ¿Cómo trabajas tú con alguien que busca ayuda mediante el tarot a ti? ¿Cómo es la forma en la que tú trabajas? Pues, actualmente lo hago a través de videoconferencia, hacemos una cita y siempre la pregunta inicial es, ¿cómo puedo apoyarte? ¿Qué te trae aquí? ¿Qué estás buscando? Porque así establecemos el objetivo de la consulta. Hay personas que te van a decir, lo que quieras decirme, ¿no? O sea, o no te voy a decir nada y no lo necesitas. Poco a poco iniciamos con una lectura general, donde vemos, a mí siempre me ha gustado hacerlo así, y es como se lo recomiendo a mis alumnos, para poder romper ese hielo, para poder ver cuáles son los aspectos en este momento que están inquietando, que están presentes en la vida de la persona. Y de ahí, bueno, la persona ya decide si quiere abrirse para contarte por qué estás realmente aquí, qué es lo que está buscando, o quiere seguir escuchando nada más lo que tú le vas diciendo. Pero en la mayoría de las veces siempre sale. Siempre sale el, mi tema es esto, esto es lo que realmente a mí me preocupa. Hace poquito tuve una consulta que me dejó sorprendida, porque una persona que está catalogada como un hombre malo, alguien que a sí mismo se ha etiquetado como soy una mala persona, no tengo derecho a la felicidad, hago mal, lastimo a las personas. Y su pregunta que me gustó mucho fue, quiero que me digas, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy malo? Estuvo maravillosa. Entonces, empiezas a avanzar, y empiezas a ver que no es malo. En realidad, era una persona que tiene un corazón impresionante, que ha sufrido mucho en la vida, y que solo lleva a ponerse una armadura, y que se muestra duro y severo y violento con los demás, para no ser lastimado nuevamente, porque en realidad en él solo hay bondad. Entonces, empiezas a descubrir que lo llevó, qué experiencias fueron las que lo han llevado a mostrar, el que ser rudo es más seguro. Claro. Es una forma de protegerse, ¿no? Exacto. Y ver a este hombre tan serio, tan rudo, que además es escéptico, y así me lo dijo, yo en estas cosas no creo, aquí me mandó mi esposa, y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Verlo sonreír, verlo sonreír, y verlo como me decía, no, estás mal, yo soy malo, yo soy una mala persona, y en eso entró su niño, unos tres, cuatro añitos, madre, mi vida, mi amor, dime, papi, lo cargó, lo besó, permita, que ahí está tu maldad, o sea, ¿dónde, no? No hay maldad, no, no hay, todos tenemos una sombra, y todos tenemos nuestras experiencias, y cuando a través del tarot, o de cualquier disciplina, empiezas a comprender qué te llevó ahí, te liberas, y con la liberación viene esa sonrisa, y en esa sonrisa viene la esperanza, y viene algo que se queda en tu subconsciente que te dice, puedes cambiar, y si tú modificas una pequeñita actitud, entonces toda tu realidad empieza a ser distinta, porque es como ponerle una telita o un color al foco, todo va a empezar a verse desde otra perspectiva y de otro color, uno que te sea más agradable, porque si me estás preguntando, es porque hay algo que te hace ruido, hay algo con lo que no estás conforme, y quieres descubrirlo. Al final, todas las respuestas están dentro de nosotros, digamos que el tarot, y tú en este caso, no es más que despertarle lo que ya sabe, ¿no? Básicamente. Sí, somos un medio y somos un canal, y sí, nada más es empezar a enfocar, como poner tu atención aquí, en este detalle, observa aquí, y solita la persona es quien es responsable, de generar los cambios. Bueno, pues para terminar, me gustaría, Carla, que puedas dejar un mensaje, un pensamiento, la última palabra sobre este tema del tarot terapéutico, algo que tú quieras decir para terminar. Pues yo los invito a que conecten con ustedes mismos, a través de las cartas, a través de una oración, a través de un mantra, a través de una planta, a través de lo que quieran, pero el mundo necesita que se manifieste la luz de cada uno, todos, todos, todos los seres, tenemos una chispa de luz, todos, el asesino, el violador, todos, todos lo tenemos. Cuando nosotros logremos encender esas pequeñas velitas que existen dentro de nosotros, este mundo va a ser distinto, y ahorita es una época en la que se necesita mucha luz, se necesita que podamos ver que detrás de esas terribles situaciones que nos han sucedido, siempre está la presencia de algo más, de algo que me lleva a cambiar y que lo que hemos experimentado como rigor en realidad también es amor, también es para que yo como alma pueda evolucionar. Y que ese es el objetivo, nosotros no somos carne, nosotros somos seres de luz encarnados, y ahí está la diferencia, y que siempre cuando nosotros tenemos presente que el creador tiene un lugar para nosotros, y que estamos aquí por una razón específica, cada uno tiene algo importante que dar, que ofrecer, que hacer, el mundo empieza a cambiar. Y empezamos con una chispita pequeña, pero eso que se enciende dentro de nosotros, es lo que va a ser una gran llamada. Pues qué buenas palabras para terminar el programa. Muchas, muchas gracias, Carla. Oye, Carla, alguien que quiera saber de tus cursos, tus terapias, todo lo que haces, dónde te puede encontrar, cómo puede conectar contigo. Pues nos encontrarán en www.centrogayamexico.com, centrogayamexico.com, ahí estamos, tenemos cursos, tenemos pues diferentes servicios, hay grabados, hay cursos en vivo, así es que pues los esperamos. Y en redes sociales también estamos como Centro Gaya México, así es que encantados de esperarlos, de tenerlos por aquí pronto. Pues muy bien, pues Carla, encantado de haberte tenido otra vez aquí, que no será la última vez, porque tú tienes mucho que contar, que ya sé yo, tú eres como yo, polifacética, muchos palos, y eso es bueno y malo, depende cómo se sepa utilizar. Carla, gracias por todo lo que nos has dado y por, bueno, abriéndonos una ventanita, desde tu perspectiva, sobre el tarot. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un abrazo, cuídate, gracias. Gracias Alberto, un gusto haber estado aquí, bendiciones para todos ustedes, gracias. Gracias, bendiciones. Esperamos y deseamos que el programa haya sido de tu agrado. Te pedimos por favor que compartas este contenido con todos tus amigos y familiares, que te suscribas al canal y le des like, y que nos dejes un comentario. Te esperamos en el próximo programa. ¡Gracias!